¡Suscríbete al canal! 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 lo detenemos bueno, para cambiar el nombre apretamos ahí y vamos a boceto apoyamos y ponemos el nombre que queramos a cada elemento si lo hemos repetido para poder salir vamos aquí que ahí lo paramos y ahí se va a guardar y ahí vemos que se está guardando bueno, gracias eso fue todo, ojalá que sea útil y le mando un saludo a Maxi que se recupere y a todos mis amigos chao y le mando un saludo a la próxima